Mira quién llegó, soy yo el dueño de todos estos charcos Y no llegamos a la disco, llegamos al barco Cómo te pasas del agua al agua en tu viaje colorea Hablándome el de iris y yo soy el de lo alco Ve diciéndole a tus piratas que remen No deja los que bajen pa'l fuego y se quemen Musi, dile qué les pasa si se atreven Tú me dices, vas pa'l abajo, lo mandamos a que lo cremen Hace tiempo que soy capitán, pero primero Tuve que matar un par de marineros Porque muchos se creían caballos siendo potros Midiendo fuerza contra nosotros Y como el refrán, si manda tú, no manda el otro También se mueren si se desvían Después no digan que no sabían Sigo primero y segundo Ya sé por qué me odia todo el mundo Porque llevo años naufragando y nunca me hundo Yo muerto a todos los niños Me llevo saliendo a todos Mi dueño de todos estos charcos Mi dueño de todos estos charcos